Tratemos de usar esta entrada Para el webnode Y la segunda para sin link Porque sin link le va a servir para un montón Voy a ver si puedo convertirla ¿Ves Sole? Sí, veo Perfecto ¿Quién es? Bueno, bárbaro Bien Acá estaba jugando hace un ratito Empecé a jugar acá Con esto Vos ya solo sabés Digo, para no hacer toda la parte de registro Que es un tarde un montón y es un embole Ustedes saben que en la página entran Se registran Con un correo Yo ya lo hice eso Por eso, por eso Yo lo hice y ya Podemos obviar Digo, para el resto Podemos obviar toda esta parte que es de registro Que uno registra un correo, contraseña Una validación por el correo que les llega El correo que ustedes pusieron De referencia Como para recuperar contraseñas y esas cosas Les piden un correo Y ahí, digamos Ya crean Ya les queda crea el usuario Que después cuando les dice Login Es entrar Login o entrar es lo mismo Se meten Ponen ese correo O el nombre de un usuario La contraseña Y ya pueden acceder al sitio ¿No? Cuando acceden al sitio ¿No? Voy a salir para el sitio No había elegido ninguna plantilla Porque no sabía bien Cómo lo íbamos a enfocar Depende de los datos Que me iban mandando Como todavía no queremos nada concreto No empecé Pero la idea era apenas Senar mi animación Ya meterla Y ver Con qué formato me largaba Sí, sí, sí Lo que yo te decía Para ir ganando tiempo Es que Por eso también Hacemos este Este tipo de tutorial Que vos puedas ganar tiempo En cómo se arma Independientemente del contenido Que lo tengas o no Obvio, obvio Si llegas el contenido Vos ya estás ágil en el hacer Sí, 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 obvio No, está bien No lo digo porque Estamos viendo esto Digo porque yo todavía No elegí plantilla Es un otro tema Por eso por ahí Ahora cuando Esto, bueno Vemos esta Y ya podrían empezar A elegir Decidir plantilla Ok Entramos ahí Como ya esto Ya lo ha hecho Vean que acá Hay un usuario Llega a ver Sí, sí Ahora voy a Voy a minimizar Las camaritas Así que no las voy a dejar de ver Con lo cual Voy a tener que preguntar Para saber si están Si contestan Si hablan ¿Sí? Bueno Dismiso Ok Acá Acá dice Creá tu web O lo dice acá Es lo mismo Le ponen Le ponen cualquiera Voy a dejar La otra mano La silla ¿Querés entrar con la nuestra? No No, porque ya tenía Cosas que estaban Acá subidas Para Ah Bien Bien Vieron que dice Página web O Tienda O tienda Que después la tienda Ustedes la pueden Para la Que quiero Quiero entrar Que ya había hecho Ahí Sofi Escribe Que escucha cortado Pero yo Escucho bien ¿Escuchás bien? Sí, yo también Escucho bien Bien Perfecto Porque ahí Sofi Puso que Que escucha Mal Escucha como cortado Ahora sí ¿La escuchan? Yo escucho bien Yo escucho bien también Sí, debe ser De internet De Sofi Mira Mira lo que Esto es importante Yo acá ya estaba entrando A crear una web Pero esto Posiblemente También Solé Ya lo haya hecho Aún sin crear La plantilla Sí, estuve mirando Entonces Acá A ustedes Todo lo que es acá Vienen hasta el usuario Al lado de Arriba Estoy me mostrando acá Sí Ahí Hay una Llavecita que abre Y el usuario Y tienen mis proyectos Porque pueden hacer Más de una ¿Sí? Mi perfil Para cambiar Los datos de cuenta La facturación Selección de ayuda Con el dato salir Ahí en mis proyectos Pueden hacer pruebitas Digamos Exactamente Van a tener los proyectos Que Estos son de prueba Ambos Pero bueno Están ahí ¿No? Ah no Estos son de los chicos De la facultad Bien Entran ahí Y entonces Puede ser Que comiencen a editar ¿Sí? Que entren ahí ¿Sí? ¿Están viendo? Sí Entran Una vez que entran Se van a encontrar Con la plantilla Si entran a comienzo Van a entrar Van a entrar A una zona De edición ¿Hasta ahí me siguen? Sí Sí En zona de edición Ya para esto Que es lo que Ya hizo Ya vio Sole Hay un espacio Cuando uno dice Crea nuevo Como yo estaba haciendo recién Donde te aparecen Un montón de plantillas Usted lo que tiene que hacer Es elegir una En función de lo que Más o menos quieren Yo elegí esta Simplemente Y vamos a empezar A ver un poco de esto En principio Ustedes van a estar acá En modo de edición Con lo cual Ven que yo puedo editar Todo lo que está acá Yo lo puedo editar ¿No? ¿Sí? Ahora Cuando yo pongo publicar Fíjense lo que va a pasar Aquí en el dominio No Porque eso es lo que Le decía recién Hay que pagar Todos los temas No Van ahí Van ahí A este enlace Que está justamente Puesto como enlace Y acá va a estar En modo de edición En modo visión Para ver Claro Esto lo hacen ¿Qué? Para chequear Cómo va quedando Simplemente acá Ustedes cierran El modo en que se ve Cómo se vería Publicado Y El modo de edición Que es el que están trabajando Lo bueno Que tiene Es que Hay mucha cosita Para trabajar Por varios lados Primero que Cada elemento Es editable Y cuando yo toco Con un elemento Un par de veces Y demás Se abren Cuadros de diálogo De herramientas ¿Sí? Más que diálogo Cuadros de herramientas ¿Sí? Por ejemplo Yo tengo Si lo selecciono Este tipo de letra Como pasa en cualquier Otro procesador Puedo cambiar ¿Sí? Si no me gusta Si quiero hablar Acuérdense Control Z Ok No funciona el control Z Pero el control Z Es siempre Por alguna razón De estar tildado Otra cosa importante Ustedes acá tienen Esta ruedita ¿La ven? Sí Esta ruedita Es una configuración Digamos De más o menos Lo que hay disponible Por ejemplo Ustedes tienen Tipo de encabezado Si ustedes abren La llavecita Le vas a dar El tipo de encabezado Solo Navin O Navin y Contenido Ustedes pueden elegir Las tres modalidades De tipo de encabezado Pueden elegir El estilo este De Fondos ¿Qué es Navlin? No Es el estilo Nada más Acá tienen los fondos Si ustedes abren Pueden ya tomar Fondos Que ya tiene O pueden traer Nuevos fondos Por ejemplo A partir de subir imagen Entonces se suben Las propias imágenes ¿Para este fondo Que acá está El universo Sería para este Cambiar este Para que cambien En este caso El fondo este violeta Lo vamos a hacer Para que Te des cuenta Fíjense que acá estaba Solamente para El encabezado A ver si me dejas No me dejas Con el control Z Desacerque rato Profe Sí ¿Vos descargaste Las imágenes Que subió Camila En el WhatsApp? No 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 Podría probar Porque yo le iba Le iba a preguntar A ver cómo quedaría Por ejemplo Ponerla de fondo Ahí Alguno de los Tencil Que hay uno Que dice Agrotoxic Que quedó genial Y como para ir Viéndolo Porque está Está buena La herramienta ¿Y está Donde? En el TIC? Sí Sí Está ahí Estás Ese que dice Agrotoxic Ese lo podés Pegar ahí Rápidamente Para ver cómo Queda en la página No, no, no El de abajo El de abajo Ah Ese Ese Descargo Descargo Bien Yo voy a traer Pero vamos a hacer Sobre este Esto es para cambiar Solo la partecita Ahí arriba Porque era el encabezado Acordate Era el encabezado Claro Si vos querés Fondo de sección Que esto es una Ahora voy a explicar También cómo armar Sesiones nuevas Traés ahí Subís la imagen Si me equivoco Le ha puesto Un escritorio Tantas cosas Superpuestas Que ya no puedo Ahí Eligen Vieron que se carga Se carga como una especie De repositorio Y pasó Ah Ok ¿Sí? Está bueno Está bueno Porque por ahí Esta imagen De Agrotoxic La podemos dedicar En Photoshop Con un fondito Y ahí sí Queda buena Para la portada Exactamente Sí Ahí la foto Está un poco Media fe Sacada Claro Pero Cuando quede Bien Sí Yo lo que les voy a mostrar Es más o menos Cómo se maneja Después obviamente Que acá Tiene que haber Por eso les decía Equipo de diseño Gráfico Los que hacen El layout Todo digamos Que esté pensado Trabajando en común Para Bocetar previamente También Ustedes también Permítanse Diseño alternativo En papel De cómo quedaría Cómo les gustaría La configuración Y después Lo pasan No trabajen solamente Sobre esto Porque a veces Digamos Como que se pierde Entonces Piensen antes Planifiquen antes En boceto o papel Cómo que a ustedes Les gustaría que se vea En términos de diagramación De los fondos De los encabezados Del tipo de letra De cómo estarían repartidas Las cargas De si tienen scrolls Y demás Y en ese caso Empiezan a decidir Cómo trabajan desde acá Y ya lo hacen Pero planifiquen Boceten antes Como cuando pintan Bueno Lo mismo Para cada cosa Tienen El estilo de Navine Que es lo de arriba El tipo de cabezado Este estilo de Navine Que está también acá Tienen efecto Por ejemplo Animación Desplazamiento Parallax ¿Sí? Que hace eso ¿Vieron? Hizo una especie De animación Una entrada Y así con Subtítulos Bueno Con todos Para botón Tienen por ejemplo Para habilitar Si quieren trabajar Con botón Títulos de encabezados Acá están desactivados Ustedes los pueden evitar Activar Digo así ¿Sí? Y configuración avanzada También Borde decorativo Animación de contenido De bajos centrados ¿Ven? ¿Ven? ¿Cómo va cambiando El título Con respecto? ¿Sí? Bueno Todo eso Ustedes Todo para decidir Fíjense Que cuando ustedes Están En una Esto es una sección Lo que yo Lo que subió acá Es una sección De cabezado Una sección De cuerpo De información De contenido ¿No? ¿Sí? ¿Astí me siguen? Sí, sí Ustedes cuando Ven este más Ahora pasamos ya Vieron que estamos pasando Por como cuatro Grandes tipos de herramientas Como dice el video Esta Que es la de la configuración Que es fondo De gramación Cómo queda compuesta La imagen En pantalla Y esto es para agregar Secciones Que es lo que vamos a ver ahora Y yo agrego una sección Puede ser que sea Solamente texto Texto-imagen Columna de texto Un título Esto que es servicios Digamos para Lista de servicios O de precios Una orden Bueno, todo Porque está muy pensado Para tienda online ¿No? Contacto Fotogalería Vamos a poner una fotogalería Yo traigo una fotogalería ¿Qué pasa? Se abre una sección nueva Por defecto Trae esto ¿Me siguen? Sí Yo tenía ganas De con el desfile Que vamos a hacer Que saquemos una foto Cada una de las producciones Que vamos a intervenir Y que eso hagamos Como una fotogalería Con todas nuestras obras De los trajes Sí, sí Yo les decía Todo lo que por ejemplo Es detrás de escena Eso del making up O puede ser La sección De mastillazgo De vectual Todas esas cosas Que siempre quedan buenas Que aparezcan Como detrás de escena Pueden hacer galería De estas fotogalerías Claro Justo quería preguntar algo Para intervenir El mameluco ¿Tenemos que seguir El estilo dark? O lo que venga Siempre digamos Todo tiene un porqué Piénsenlo hasta De manera semiótica Los signos significan Con eso creo que Les doy toda la respuesta Digo Si voy a intervenir El mameluco ¿Para qué? ¿Qué quieren significar Con eso? ¿Qué quieren producir Como sentido? Porque se puede Hacer algo Que por ahí No es standard Pero que también Dice algo ¿No? Claro Puede tener Como un volado Pero si la tela Dice algo O está intervenida Con algunos dibujos O símbolos Por más de que Sea un volado Dice algo ¿O no? Totalmente Ustedes pueden jugar Ahí con cualquier Forma Figura retórica Por ejemplo Chica Una consulta Nos vamos a poner De acuerdo Para intervenir Los mamelucos Dentro de todo Bastante parecidos Porque yo ahora Me iba a poner A hacerlo Pero tenía miedo Por ahí Si hacía algo Que no Que no Digamos Coincidiera Con lo que Ustedes querían hacer Y tipo Quedara mal Pero No sé Para mí Cada cual Tiene que hacer El suyo Sigue Sugerencia Porque si se come Todo el tiempo En las cuestiones internas Ahí por ahí Después no puedo mostrar Nada de lo que Quería mostrarles Que bastante Y les va a servir ¿Les parece? Ok Así llegamos a ver Que hay Bastante cositas Por ver Imágenes Ustedes tienen La galería ¿No? Cualquier imagen Además de poder Eliminarla ¿Sí? También pueden poner Así tipo estilos ¿Ven? La positiva está buena Está buena Horizontal Vertical Básico Tablero Bueno Ustedes Seguramente Que por ahí Y después Tienen por columnas ¿Ven? Después Por ejemplo Como sección También pueden incorporar Si quieren Un botón El botón También es editable Y el botón Se enlaza Con cualquiera De las secciones Que tienen Entonces Cuidamos Cualquier botón Va a la sección Que quiera Que la asigna acá Por ejemplo Colección ¿Sí? Lo puede abrir En una nueva ventana O abrirse desde acá Ok Si yo elimino Imagen Lástima Que no funciona El control Z Acá ¿Me realicé Desde otro dispositivo? ¿Por qué? Bueno No sé Algo pasa Raro Bien Antes que se me vaya Ya quedan Se borró la galería Se borró la galería Pero si quieren La traemos de vuelta No, no, no Pensé que por eso Te había marcado Algo de esto Está bien Registro de cosas Suponente ¿No? Ahí entra Una fotografería Nueva No, no No importa No importa Vamos Fíjense Otra cosa Que estará interesante Páginas ¿Me ven acá arriba? Sí Si ustedes ponen Una página Les va a dar El cuadro Donde están Todos los enlaces Voy a cerrar Para que se den cuenta Dónde Acá arriba En el encabezado ¿Sí? ¿Lo ven? Tienen todas las entradas Si uno toca en una entrada Cuando esté publicado Va a ese lugar Entonces Cuando ustedes ponen páginas Se van a encontrar Las mismas Esas mismas Ustedes pueden decidir Como quieren Por ejemplo Acá están todos Al mismo orden O sea que van a estar Todas publicadas Todas en vista En el sitio de inicio Si yo las quiero Hacer que una derive De otra Así como cuando está En esta posición De correr De flecha De así Cuatro puntas Corro Y No sé por qué Siempre la segunda Con respecto a la primera No Se ve que una Y Las voy derivando Esto que estoy haciendo Es que Girar va a estar Dentro de discografía Y biografía Dentro de girar Va a ir derivándose Una de otra ¿Se entiende? Eso estaría bueno Para poner cómic Poesía visual Y parodia Exactamente Ustedes pueden disparar Desde un lugar Y después Tienen que hacer lo mismo Mueven Ok Ahí como Bueno Aprovecho Hay cosas que No están Biografía Hizo el clic ¿Sí? Claro La vio A ver Veamos Cómo Cómo es Esto De tocar Y que vaya O sea En la realidad Cómo funciona Esto de que tocamos Y sale otra cosa De adentro Bien Ahí les cuento Ahí mismo voy Añadir ¿Quieren otra distinta? Pueden Directamente Si tocan ahí Cambian ¿Sí? ¿Ven? Si tocan ahí Por ejemplo Cambian Eliminan No la voy a borrar Porque No está funcionando El control El control ¿Sí? O Directamente Crean una nueva O sea que tienen Las funciones De cambiar De poner Digamos Una sociedad De otra O sea derivadas De otras Tienen Tienen la opción De editar Copiar Si están en contacto O están en cambiar Ustedes copian Y le va a ser Una igual a cambiar Solo que va a poner Acá lo que va a hacer Es crear una copia De cambian Vamos a decir Copia de cambian Entonces van a tener La misma página Entonces pueden editar Sobre Por ejemplo Una página de cambian A poco con respecto A la otra Les va a tomar Toda la página Copiada igual Y ustedes van a hacer Los cambios Sobre una de las dos Y si no Y si no añaden Página ¿Ven? Justo estamos Con problemas De conectividad Parece la ley De Murphy Aplicada Pero siempre No falla No directamente Se retildó Pero qué cosa Sí se retildó A ver si esto me deja No Pero qué cosa Más podrida Bien Lo que vos decías A ver si me deja Micar Cuando publico Ahí va a estar En el modo visión Cuando vaya Va a ir a colección O va a ir desde aquí O va a ir a gira O va a ir a contacto O para elegir Se va a mover Digamos En las páginas Que están creadas ¿Sí? Sí Ahí estamos En el modo visión Con lo cual Yo lo cierro Para seguir editando Y acá ya me estoy De vuelta En el lado de Como queda poco tiempo Quiero mostrar esto Que es re importante ¿Vieron ya Todas las opciones? ¿No? Por un lado Página La vamos repasando Página Es una O sea que Ustedes miran Todas las páginas Y las administran Desde este lugar ¿Sí? Sí Esta ruidita De configuración Es la que van a encontrar Para diagramar Toda la página ¿Cómo quieren que se vea? Con los fondos Con los encabezados Con los efectos ¿Sí? Si tiene animación Efectos de fondo ¿Sí? Acuérdense Que pueden tener Los fondos de ustedes Lo que decíamos recién ¿Sí? ¿Sí? Esta que era Para crear las secciones Otra es el don No puedo creer Esta para crear secciones Por ejemplo Contacto ¿Sí? Ajá Que van a poner El mapa por ejemplo De lo que Ustedes quieran Si lo que localizar Lo van a poder hacer Les muestro cómo Sí Ahí podemos poner El mail Este que creamos Para ti Ahí va Sí Claramente El mail Que ustedes van a usar De referencia Y que ya crearon Para esto Bien Y pueden poner Texto Texto Imagen Esto queda claro ¿No? Algunos de texto Todo lo que quieran Sí La animación Que vamos a hacer Exactamente Hay que ver Si la animación La toma como gif Cómo la toma Pero sí Podés probar Y acá La última La que les voy a mostrar Es esta como gotita ¿Ven ahí? Sí Acuérdense Son distintas El más Este más Redondito Vean Secciones De cualquiera De estas opciones ¿Hasta ahí Me siguen? Sí Acá por ejemplo Si se encuentra Con esta gotita Que está acá al extremo ¿La ven? ¿Ven que tiene varias? ¿Dónde hay cada sección? Con algún elemento Se habilita Abren ahí Y fíjense que también Tienen para poner Texto Imagen ¿Sí? Sí Fotografía Video ¿Sí? Cualquier video Que ustedes traigan Sí, sí Lo deriva Sí No hace falta Ni que lo diga Lo mete de una Y El que está Bueno Bueno Para que ustedes Traigan De cualquiera Que les permite Código embebido ¿Sí? ¿Se acuerdan Código embebido? Sí HTML ¿Esta? Exactamente Fíjense Yo voy a decir Que traiga Para acá HTML Y después Les voy a mostrar Esto en la GN Para decir link Y voy a decir Para Vamos a poner Una Código embebido Vamos a incluir Ah, esto después Este Pupi Está que alguna vez Había preguntado Por el tema De Visibilidad Digamos Para Bueno Después voy a mostrar Eso en la próxima clase En la próxima Entrada Y digo Que en la próxima Hacemos acordar de esto De Incluce El tema Con accesibilidad Para distintas dificultades Que una vez lo habías pedido Ya a principio de año Y quedó en el aire Y nunca Nunca volvimos Bueno Ahora Después Hacemos acordar de eso Bien Estamos ahí Vamos al A donde estamos editando Le pegamos El código Le damos ok ¿Qué va a pasar? ¿Ven qué pasa? Sí Está inserto ¿Pero qué pasa? Dice No se puede mostrar Hasta que publiquen Está bloqueado Sí Cuando publico Va a insertar Va a correr Y lo que te decía Esto Está muy interesante Para personas Con distintas Discapacidades Acá por ejemplo Está para personas Con problemas De Eso tipo Hiperkinesia Inteligente Enlace De Página Y así ¿No? Distintos ¿No? No se puede mostrar No se puede mostrar